buenas tardes hoy en este vídeo voy a enseñar voy a enseñar un invento que es lo que hicimos para poder usar estos tres leds como flash para la fotografía vamos a ver yo lo puse cada uno de los leds a unos disipadores porque tenía que hacer muchas pruebas entonces no quería que me quemaran porque todos estos leds funcionan ahora mismo con 230 voltios entonces para tener cuidado y para que no me queman pues lo metí en unos disipadores por si acaso vamos a ver 230 voltios los cables para los tres y al fin y al cabo para que no parpatean estas bombillas estos módulos leds al fin y al cabo lo que llegamos la conclusión lo mejor es poner en primer lugar un hemifiltro vamos a ver mirar por favor vídeos anteriores vale porque tengo vídeos anteriores donde hay esquemas de hemifiltros lo explicó cómo funcionan los hemifiltros para qué sirven y etcétera etcétera vale mirad por favor cómo funciona el hemifiltro y así no perdemos ahora demasiado tiempo con ello aquí en la entrada del hemifiltro tenemos un pequeño interruptor apagado encendido tenemos el cable de 230 voltios 230 voltios la entrada y aquí tenemos otro dos cable para para un conexión jack 5.2 milímetros es el típico jack lo que usamos para para las tiras led vale bien el hemifiltro el hemifiltro con su correspondiente resistencia condensador de filtro y luego tenemos aquí otra vez en otro módulo de filtro condensador y la salida de 230 voltios bien sí si miráis un poco hoy en día cualquier tipo de pantallas ordenadores fuentes de alimentación es profesionales lo que sea siempre siempre podéis ver que una forma o de otra una forma o de otra siempre en la entrada de 230 voltios tenemos unos bueno en este caso es un fusible filtros condensadores filtros filtros condensadores filtros aquí prácticamente aunque un poco esparcida aquí mismo tenemos el hemifiltro con un con un varistor con una resistencia lo que cambia su valor según por la temperatura o sea es una fuente de alimentación de una pantalla una pantalla led entonces es justamente la base de la conocimiento de la electrónica y cómo funcionan los módulos led pues leyendo sobre de este tema llegamos a la conclusión lo que es mejor poner un en mi filtro muy importante con la resistencia incorporada y luego cuando ya tenemos la salida luego cuando ya tenemos la salida en la salida desde aquí del hemifiltro ponemos un condensador de 0,1 o 0,3 microfaradios normalmente son condensadores plásticos o porcelánicos sin polaridad alta voltaje hasta 400 voltios y luego conectamos los bombillas led a los módulos lo conectamos aquí vamos a ver aquí claro se puede observar tiene un fusible porque claro naturalmente si lo trabajamos con 230 voltios pues siempre incorporamos un un fusible es me imagino yo que esto no hay que explicar a nadie que hay que incorporar el fusible o sea la salida del hemifiltro tenemos aquí el condensador otra vez una especie de filtro y los tres leds conectada juntos al fin de a cabo lo he conectado los tres leds conectado los tres leds juntos porque me ha parecido a mí que cuando los tres leds estaba conectada individualmente cada uno a la red entonces había una especie de retardo específicamente específicamente era este 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 módulo led lo que tenía un pequeño retardo o sea cuando le di el interruptor el interruptor a los tres leds no encendió los tres juntos esto este siempre se tardaba algo más bueno por el motivo lo que fuera entonces lo llegué a conclusión que poniendo los tres leds juntos con un condensador con un con un condensador conectando los tres juntos ahora ya sí que encienden y apagan juntos a los tres claro tenemos el jack 5.2 milímetros macho lo que está conectada aquí en este punto para que a través de este check le damos la pulsación abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar bien vamos a ver voy a voy a terminar con él con esta primera parte del vídeo voy a colocarla el móvil en el soporte y voy a enseñar entonces ahora mismo cómo funcionan los tres leds juntos vale hasta ahora